La verdad es que Mercedes me atropelló para que yo pierda el embarazo y lo consiguió. ¿Me conocés? Sí, te conozco. De esta mierda me conocés. ¿Venicio? La foto de Martín. Por Dios, ¿qué es esto? Nada impedirá que te ame. Que seas mí. ¿Qué haces aquí? Te vi y te seguí. Me encanta que me sigas. ¿Qué es este lugar? Las antiguas cabas de la época de la fundación de Visterra, ¿no las conocías? Y estas fotos, ¿quién las puso? Son siniestras. Son siniestras. No lo sé. Mira, estaba pensando que como parte de la inversión que voy a hacer en este lugar, puedo reciclar, puedo reinventar este espacio. ¿Qué te parece? Una buena idea, ¿no? Sí. Mira, principalmente quiero reciclar una idea... ¿Ah? Sí, venías de ahí. Sí, pero el camino se acaba ahí. Está lleno de pozos, no hay luz. Bueno, vamos. Él era mi novio. No. No, no sé qué hace esta foto acá. Martín está... Está muerto como todas las personas que están acá están muertas. Algunas murieron de una forma terrible, ¿no? El que hizo esto es un loco. Puede ser el violador, el violador que están buscando, el que atacó a las chicas. Hay que avisarle a Vicente. Qué buena idea, vamos. Emilia. Tenemos que hablar. Sí, mamá, decime. ¿Qué es ese tono condescendiente? Yo estoy absolutamente recuperada. Y te dije que no quiero que estés en la reunión de directorio. Y yo también te dije que esta bodega también es mía, así que voy a estar en las reuniones que quiera. Me vas a escuchar, quieras o no. Si, ¿sabes qué? Si vos estás recuperada, perfecto. A mí no me molestes más y no me sigas maltratando. Maltrato es lo que hiciste vos conmigo al internarme en ese lugar. Si te interné fue por tu bien, porque estabas hablando sola con tu mamá, que está muerta, y porque trataste de matarte dos veces. ¿Te acordás? Si por eso soy una hija de puta, bueno, está bien, lo seré. ¿Qué pasó? ¿Perdiste el tonito dulce con el que me estabas hablando? Influencia de ese monstruo que elegiste como novio, tal vez. ¿Ese monstruo que fue tu socio y te protegía durante años, decís? Ese monstruo fue el que me cambió la medicación. Sí, bueno, dame alguna prueba. A ver, mostrame alguna prueba y yo lo denuncio. Estas son las pastillas, Emilia. Si confías tanto en él, tomalas. Si las cosas... Yo ya terminé los informes, permiso. Si las cosas son como decís, tomate las pastillas. Tomá vos la medicación que te corresponde. Hola, Vicente. Estabas acá. Gracias por venir, Vicente. Ya sos intendente. Espero que cumplas la promesa que me hiciste. Sí, claro, voy a cumplir, acá estoy. Te prometí que te iba a ayudar a buscar a tu hijo y lo voy a hacer. No va a ser fácil. ¿Por qué no va a ser fácil? Porque le perdí el rastro a los golondrinas. ¡Ay, basta con los golondrinas! Por favor, ¿seguís pensando que estoy loca y perdida? No, ¿por qué decís eso? Porque me venís con el cuento de los golondrinas perdidos. Y si haces eso es porque estás ocultando algo. Y si ocultás algo es porque mentís. ¿Por qué, a ver? Porque lo que tenés para ocultar es mucho más grave que lo que está ocurriendo. Hace días que tengo una duda que me martilla la cabeza. Y te la tengo que hacer. ¿Antonio es tu hijo, Vicente? ¿Qué decís? Antonio, ¿es hijo biológico tuyo o es adoptado? Yo sabía que Samina no se iba a quedar tranquila. Yo te dije que era peligrosa, que es una asesina, Antonio. Nos arruinó la vida a los dos, ¿no te das cuenta? Julia, te puedes calmar, ¿sí? Es que esto no puede quedar así. Antonio, tenemos que hacer algo por nuestro hijo. Tenemos que hacer algo. Julia, hey, te calmaré. Denunciémosla. Le pido por favor que la denunciemos. No sirve de nada, no sirve de nada. A mí sí me sirve, Antonio. No estoy hablando por hablar. Decime por favor que la vamos a denunciar por lo que nos hizo o te juro que no me ves más la cara. No la voy a denunciar. ¿Cómo que no la vas a denunciar? No la voy a denunciar porque la conozco. Mercedes puede ser muy calentona, puede ser brava, pero estoy seguro que es incapaz de lastimarte. Estoy seguro. No es incapaz de lastimarme porque me atropelló con el auto, de hecho. Bueno, está bien. Julia, yo no la voy a denunciar. Disculpame. No quiero tener un problema ni que te enojes, pero no lo voy a hacer. Está bien. Ok, lo voy a hacer yo sola entonces. Lo único que espero es que por lo menos salgas de testigo y declares lo que viste que me hizo. ¿Qué haces aquí, Leiva? Estoy acá porque trabajo acá. No es que trabajo acá, pero como trabajo para el chagüe que pertenece acá es como... Está, está, está. ¿Podés retirarte? Está bien. ¿Todo en orden? Perdón, ¿y esa pregunta? ¿Podés retirarte, dije? Con permiso. Hablá, Vicente. No podemos hablar estas cosas así en cualquier lado. Leiva pudo haber escuchado todo. ¿Se escuchó? ¿Cuál es el problema? ¿Hay algo por ocultar? Nada, ya te lo dije. Bien. Antonio no es tu hijo biológico, ¿verdad? Claro que sí. ¿De dónde sacaste ese disparate? ¿Por qué me preguntas eso? Porque si no es tu hijo, es mi hijo, Vicente. Antonio, hijo tuyo. Escuchá lo que estás diciendo. ¿Qué tiene de raro? ¿Qué tiene de particular? Antonio tiene la edad que podría tener mi hijo en este momento y vos una vez te fuiste del pueblo y apareciste con un hijo. Sacate esa idea de la cabeza. ¿Cómo Antonio va a ser tu hijo? Es ridículo. Entonces, ¿dónde está mi hijo? Vos me dijiste que sabías dónde estaba. Te dije que te lo iba a traer. Sí. Y lo voy a hacer, pero no es fácil. Hasta tengo el nombre del tipo, Roberto Pérez. ¿Sabés la cantidad de Pérez que hay? Y además pasó hace mucho tiempo. Me estás mintiendo, Vicente. No, te aseguro que no. Yo sé que es tremendo para vos, que desesperadamente querés encontrarlo. Pero, por favor, hagamos las cosas bien, como corresponde. Por favor. Mecha, querida, ¿qué pasa? Vengo de las cabas viejas. Vi algo siniestro, sospechoso. En una de las paredes había un montón de fotos de gente de acá. Muerta. Y estaba la foto de Martín, Vicente. Yo no sé si eso tiene algo que ver con la gente que fue atacada, pero tiene que investigar. Pero, Mecha, querida, ¿cómo te metiste en ese lugar? Te pido, por favor, que no te vuelvas a acercar. Yo te agradezco el dato, pero dejame que me ocupe yo. Sí, claro, por supuesto que no voy a volver. Gracias. No, gracias a vos por llamarme, Michita. Mercedes encontró la cava. ¿Cómo pudo pasar? No lo sé, pero es tremendo. Dejame que me ocupe de esto y después seguimos hablando. Ernesto, necesito que me consigas el número de teléfono de una persona. Anotá. ¿Cómo llegaste a ese lugar? Puedo llegar a lugares ocultos y a corazones rebeldes. No te preocupes. No sabía que eras un conquistador. Benicio el conquistador, me dicen. ¿Y a ti como Mercedes la rebelde? ¿Eh? ¿Y es...? ¿Se supone que me vas a amar? ¿Eso querés decir? Estoy viendo un corazón rebelde que está a punto de caer. A punto, a punto, a punto, a punto. De verdad, yo lo tengo que hacer. Venga, mi amor. Ven aquí. Gracias. ¿Rida? ¿Qué pasa? ¿Qué es ahí? Tu papá, monito. Tu papá no está nada bien. Cosmito. Anda, yo me ocupo, anda. No, no te puede lastimar. Llamemos a Vicente. Está como, está como loco. No, no. Si bien, a Vicente nos mata a todos. Anda. Anda. ¿Qué haces, papá? Ándate de acá trae dos porque te pego un tiro en la frente. No me voy a ir. Voy a ver cómo te caes a pedazos. Andate, te digo. ¿Viste que no eras intocable? ¿Qué se siente ser un simple mortal? Siempre tuve esta fantasía de verte así acabado. Tengo una lista de todos los traidores. Les voy a ir liquidando uno a uno, ¿sabes cómo? Como los patitos de la Kermés, uno por uno. Y vos estás en esa lista. Bueno, dale. Matame. No, ni en eso sos primero. ¿Y quién está primero en tu lista? Si se puede saber. Julia. ¿Antonio? Esperá, Antonio, esperá. ¿Qué pasa, Pedro? De verdad te digo, no estoy de ánimo. Tengo la cabeza en cualquier lado. Me acabo de enterar que Julia la quiere denunciar a Mercedes. Y lo peor, quiere que seamos testigos vos y yo. ¿Denunciarla? Sí, por asesinato. Es una locura todo esto. ¿Eh? No estoy bien. Bueno, eh... Esperá, esperá. ¿Qué? Mirá, yo te traje estos análisis y necesito que los lea. No, Pedro, te estoy diciendo que estoy más. No quiero análisis, no quiero investigar más. Tengo las pelotas llenas de investigar y no solucionar nunca nada. Estoy harto. Encontré de dónde la llave, la que dejó el doctor Sartre. Bueno, está bien, perfecto. Pero me estás escuchando la llave que encontré. ¡Cárgate vos, Bernardo! ¡Sos policía! ¡No me jodas, viejo! ¡Cárgate vos! Dejalo, dejalo, dejalo. Dejalo, estás preocupado. Yo supuestamente he perdido un hijo, ¿sabés? Bah, supuestamente, ¿eh? ¿Cómo supuestamente? ¿Por qué supuestamente? Mirá, contame lo de la llave a mí y después yo te voy a pedir un favor. Necesito que vos me aclares un par de cosas. Sí, solamente puedo hablar de temas oficiales, ¿sabés? Sí, es muy oficial y es muy legal todo lo que necesite que me ayudes. ¿Eh? Bueno. Paula. ¿Todo en orden? Sí, ¿por qué? No, porque como nos tuvimos que ir así medio rápido y bueno... ¿No te parece un poco desubicado hablarme de esto acá? Emilia, te quería pedir perdón porque anoche se armó todo el disturbio en la bodega. No me interesan tus explicaciones. No, te estoy pidiendo perdón porque sé que la gente se puso un poco violenta y rara, pero bueno, por lo menos hice que pagaran todo, así que por lo menos plata entró. ¿Cómo te gusta provocarme, eh? Te encanta. No te estoy provocando, me parece que vos tenés ganas de que te peleen. No, no, no. No tengo ganas ni de pelear, ni de hablar, ni nada con vos. Y bueno, escuchame entonces. Sos tan cara dura. Sos desagradable. Pero te felicito, te salió muy bien. ¿Qué me salió muy bien? Que si querías que te viera revolcándote con Paula en mi bodega. Perfecto, te vi. ¿Qué me vas a decir ahora? Nada, no te puedo decir nada. No soy un estúpido. ¿No? No. Además, vos no estabas con Rafael, digo, no estabas a los besos, no te acostaste con él también. No, no puedo creer lo que... Pero qué hacés lo que decís, no lo puedo creer. Pero, no, no, vos no... Nosotros no estamos juntos, no me podés hacer una escena de celor. No, eso no tenés muy claro, nosotros no somos nada. Pero en mi bodega, justo en mi bodega tenía que ser. No te podías buscar otro lugar, estabas tan desesperado. ¿Por qué me lastimás así? Yo te amo, Hugo. Rafael te viste adelante mío también. Ay, no seas infantil. No sabés lo que yo siento por vos. No, no lo sé. No lo sé, no, no, no sé qué sentís, sinceramente. Sí, Mercedes Leiva, con B corta. Y el número de documento estará en el legajo, me imagino, no sé. Sí. Denuncia penal. No, pará. Dame el teléfono, ¿qué haces? ¿Qué haces vos? ¿Qué haces vos? Dijimos que nada de denuncias. Vos dijiste que nada de denuncias, yo te dije que lo iba a hacer igual. No, no, Julia, basta, basta de esto, basta. Basta, no, Antonio, yo... Mirá, yo siempre supe que Mercedes era capaz de cualquier cosa, pero nunca me imaginé esto, nunca me imaginé que era capaz de una cosa así. Es una asesina, ¿te das cuenta que es una psicópata y que tiene que pagar por lo que hizo? No, Julia, estás equivocada. Vos lo que tenés que hacer es dejar todo atrás, olvidarte. ¿Cómo? Decime cómo. Yéndote. No sé, yéndote de acá, lejos. Bueno, vámonos juntos entonces. Doctora, a ver si se preguntará el porqué de la citación. Sí, la verdad que sí. Con todas las urgencias que hay en este momento, ¿no? El hecho es que tenemos una denuncia en su contra. Se la acusa de haber violado el juramento hipocrático, de falsificación de análisis clínicos y de enriquecimiento ilícito a lucrar con dichos análisis fraudulentos. No, no, no puede ser. ¿Quién pudo haber inventado todas estas cosas? ¿Reconoce esa firma? ¿Es usted la que suscribe? Véalo bien, tranquila. ¿Es su firma esa? Sí, es mi firma. Estos análisis no coinciden con los de la señorita Julia Monteleón, ya que investigando su historial clínico, nos damos cuenta que hay varios datos que no coinciden. De entrada, el grupo sanguíneo. Esta evidencia es más que suficiente para asegurar que estamos delante de una falsificación y que usted está acusada de un delito mayor. Si yo fuera usted, doctora, cooperaría. Porque está en juego su matrícula. Y ni hablar de los años de cárcel. No, 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 por favor, no, no, no. Yo no quería, pero no sabía cómo hacer. Julia, Julia me obligó. Yo no quería. Yo nunca hice una cosa así. Por favor, ella me obligó a seguirle la corriente con lo del embarazo. ¿Me está diciendo que la señora Julia Monteleón no está ni nunca estuvo embarazada? No. Nunca estuvo embarazada. Ella me amenazó. Yo tenía mucho miedo. Y me obligó a que le consiga estos análisis. Por favor. Por favor, llévame de acá. Vámonos. Aunque sea unos días, no sé. Vámonos a algún lugar. Bueno, está bien. Está bien. Vamos a capital. Gracias. No me sigas. Pará, pará. Escuchame. Lo que viste fue solo una calentura. No te voy a mentir. ¿Fue solo eso nada más? Sí, es solo eso. No me pasa nada. ¿En mi bodega fue? No, no lo quise hacer en tubo. Tenés razón. No es el lugar, pero no siento nada por ella. Tenés que entenderle eso. Mucho mejor que haya sido así. La verdad, mejor que yo lo haya visto y que sienta la bronca que siento y la tristeza que siento. Mucho mejor. Emilia, ya puse la bronca que me da. Yo no sé, no entiendo nada porque no lo hice ni con ninguna intención pero tampoco sé lo que te pasa vos conmigo. Tampoco sé lo que sentís, no entiendo. Me pasa que no quiero estar nunca más con vos. Benicio. Necesito que te ocupes de mantener entretenido a Lucas. Estoy en su casa con Mercedes. Le di un sedante que no venga para acá. ¿Leiva? ¿A dónde ibas? Estás en tu horario de trabajo. ¿Podés venir que te necesito? Yo me voy a encargar de vigilar todos los accesos y de poner señuelos para darnos cuenta si alguien entra a Mercedes o cualquiera. Bueno, hay que hablar con Mercedes para saber hasta dónde llegó. No. No se te ocurra acercarte a mi hija. Yo voy a hablar con ella. ¿Qué pasó? ¿Mercedes entró acá? Sí, sí. No sabemos hasta dónde llegó, pero entró. ¿Cómo que entró? Sí, entró mi viejo. Bueno, Octavio estaba acá ayer y estaba muy mal, así que seguro cuando se fue dejó la puerta escondida a la vista. Sí, de todos modos. Si llegó solo hasta el pasillo, bueno, mucho más lo pudo haber visto, ¿no? Octavio es un peligro, así como está. Tenemos que pensar qué carajón vamos a hacer con él. Yo por mi parte me voy a abrir de la bodega y me voy a fusionar con Benicio y con Regina. Yo no creo que sea conveniente. Necesitamos vigilar a Octavio de cerca. Él confía en vos, así que no podés soltarle la mano ahora. Si no, se la suelto, me hundo con él. Déjeme asolar con Rafael. ¡Vayan, carajo! Podría pensar lo de cualquiera menos de vos. No un huérfano. Pensá que te tuve bajo mi ala como un pichón herido que te di mi confianza, que te hice participar de mis negocios. Podés estar contento. Soy tu gran discípulo, Octavio. Sos un traidor, un cobarde. Hago exactamente lo mismo que hubieras hecho vos. O vos te hubieras quedado al lado de un tipo que está totalmente terminado, de un perdedor. ¿Dónde lo metiste? ¿Qué hiciste con el libro? ¿Dónde lo llevaste? ¿De qué estás hablando, Vicente? Del libro, Octavio. Te lo llevaste. ¿Dónde está el libro? ¿Cómo que no está? ¿Cómo que no está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eres tú Eres tú, preciosa 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 Te mira todo el mundo, ¿viste? No nos mira nada Sí, nos están mirando, sí Con lástima Porque seguramente ellos se enteraron de lo que nos pasó ¿Lástima de qué? Pero lo que nos pasó Lo que nos pasó le pasa a cualquiera Está bien Gracias por todo En serio Gracias No me tenés que agradecer nada Sí, voy a comprar algo para tomar, algo para comer y seguimos Dale Antonio ¿Qué pasa? El cabo te tiene que decir algo Me parece que te corresponde a vos Bueno ¿Qué pasa? Hablamos con Josefina, con la obstetra Con la médica Con la doctora No, no, no Pero él que ya compró los análisis Son todos truchos ¿Qué? No está embarazada ¿Vos me decís que esta hija de puta me hizo usar a un chico que nunca existió? Es que lo hizo muy bien Sí, me lo hacía a mí Yo me la creía también A cualquiera No puedo creer que esa mujer sea fiscal ¿Algo más necesita? ¿Algo más? Si no hiciste nada, Leiva Por eso ¿Para qué estoy acá, entonces? Porque estás en tu horario de trabajo Y si yo te digo que te quedes ahí parado sin hacer nada Te quedás ahí parado sin hacer nada ¿Está bien? Emilia, ¿sabés que necesitamos? Una lista de distribución de los últimos seis meses ¿Te podés ocupar inmediatamente? Perdóname, Paula Pero ustedes todavía no son parte del directorio, ¿sabés? Tu madre no dice lo mismo ¿Ah, no? No Y si te estoy pidiendo esos datos es para hacer un inventario Para ver si nosotros queremos formar parte de ese directorio, ¿está? Benicio no dice lo mismo A Benicio le encantan los malos negocios Pero yo puedo evitarlo, ¿sabés? Si querés puedo hablar yo con los peones, a mí me escuchan Tu trabajo es administrativo, Leiva Te escucho Listo Libéralo, Lucas, Paula Tengo que hablar contigo urgente Listo Leiva, terminó tu horario laboral Podés irte Emilia, espero esa lista, ¿sí? Gracias Te dije que yo soy la dueña de esta bodega Y no recibo órdenes de nadie Mucho menos tuyas Que sos la asistente de un accionista ¿Estamos de acuerdo? Eh... Vos sos una enroscada, sos una enferma ¿Por qué? ¿Por qué? Me acaban de decir, me estuviste mintiendo Nunca estuviste embarazada Julia, jugaste conmigo ¿Yo qué? ¿Qué pones cara de pobrecita, hija de puta? Jugaste conmigo Yo pensé que iba a ser padre Te cagaste en mi, Mercedes Tenía razón Vos te lastimaste Vos te tiraste abajo del auto No te hagas la pobre Te rompería la cabeza a tu padre Te voy a matar Me cagaste en la vida, Julia Sos una enroscada Sos una hija de puta No me da lástima con esa cara Te voy a matar de verdad Me cagaste en la pobrecita Porque te voy a matar de verdad Sos una hija de puta Por favor, te voy a ir tranquilizando El teléfono Es el número Es el número de la clínica donde está ¿Lo chequeaste? Sí, señora, está chequeado Gracias, Ernesto Permiso Sarita Tenés una llamada Es una amiga tuya ¿Querés hablar? Sí Dale Hola Sara Soy Regina 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 Piave ¿Te acordás de mí? Regina Sí, Regina De Viristerra Sara Yo sé que es rara esta llamada Pero Yo necesito hacerte una pregunta Porque hace Más de treinta años Que arrastro un dolor Que no han podido mitigar Ni el éxito En el trabajo Ni la hija que tuve Y solo vos Podés hacerlo Yo te quiero preguntar Por Por tu hijo, Sara Antonio ¿Antonio qué? Antonio ¿Es hijo biológico Tuyo Y de Vicente? ¿O es adoptado? ¿Qué querés, Lucas? Vengo a hablar con vos Porque no... Nada, me quedo mal Por lo de recién No me gusta que estemos así Yo te dije que te amo Pero es verdad que te amo Basta, Lucas Sabés que me tomo dos copas Y hago cualquier cosa, Emilia No me pasa nada Con esa mina En serio Tenés que creerme Además hago estas cosas Porque no estoy con vos Y ese es un problema Para mí No, ese no es el problema Sí No, tu problema es el alcohol Ese es tu problema Grave Muy grave Yo no soy alcohólico ¿No? No Estás muy cerca de serlo Te aviso No, no Estás equivocada Yo tomo Lo controlo Tomo cuando quiero ¿Cómo voy a ser alcohólico? ¿Sabés las veces Que lo escuché a mi papá decir eso? Yo tomo cuando quiero Yo lo controlo Yo no soy alcohólico Y yo lo vi Como no controló un carajo Y yo era una nena chiquita Y lo vi Como se fue destruyendo Con el vino Yo no sabía nada de eso No, porque vos no sabés nada Nada sabés No sabés eso Y no sabés nada No sabés lo feo que es para mí Ver cómo te hacés mierda con esto Pero yo no soy alcohólico Es que ese es el problema Que vos no lo ves Y yo no quiero que termines como él Te quiero demasiado Como para quedarme a ver ¿Cómo te hacés mierda? Nada Es que tomo porque estoy triste Nada Pero no No le eches la culpa a eso Vos tomás porque querés tomar Porque te gusta tomar A mí también me pasan cosas Y no me escapo Y no tomo todos los días como vos No, no Yo no me escapo Te juro que Bueno, no tomo más En serio, no tomo más Vos no tenés ni idea De lo que es vivir con un adicto No tenés ni idea De lo que se sufre Vos no tenés idea de nada, Lucas Pero tomame en serio Vos hacés algo con esto O yo no te quiero tener más cerca Un golpe de olla te hace falta Vos comés como un pajarito Ni te sentás en la mesa Entrás, salís Nena, por Dios Tenés que alimentarte ¿Qué te pasa? Yo creo que Ese chileno Te bajó la presión Que algo pasa ahí No, vino por negocios, mami ¿Por un negocio? Después me vas a explicar el negocio Pero yo ahora voy a hacer Un guiso de oso buco Y te lo voy a embuchar Como un pajarito No, no, no Un té No me hacés un té Esto no lo quiero más Sí, después para que bajés el buche Hola Ah, pase Intendente Qué honor en mi casa Pase, por favor Gracias ¿Desde cuánto lo tratás de usted? Bueno, llame El señor es como nuestro presidente, querida Así que un poco de respeto, me parece, ¿no? ¿Quién lo trae por aquí, intendente? Bueno, vine porque estuve trabajando En esa pista que nos diste Sí Ese lugar que encontraste Estuvimos revisando Y no más que esas fotos ¿Encontraste algo más? ¿Viste algo que te llamara la atención? No ¿En qué andan ustedes, che? ¿Qué pasó? No, es que Mercedes encontró una puerta Que da a las antiguas cabas Es que yo pensé que era el escondite del violador Pero nena, te metés en la boca del lobo Pero qué barbaridad Un día me va a matar No, me va a matar Bueno ¿Qué le sirvo, intendente? Un té, un café Tengo hasta un budincito, ¿eh? Para... Sí, sí Un pedacito no estaría mal Venga, venga a la cocina ¿Qué? ¿Qué pasó? Quiero pedirte perdón ¿Perdón? Vos tenías razón Julia nunca estuvo embarazada Lo acaba de reconocer la médica Pero te pido que me entiendan Mercedes A ver si entendés Habían falsificado los análisis ¿Cómo no le iba a creer? Mirá, Antonio Tenés razón Pero... Pero perdonarte es otra cosa Yo estuve ocho años Presa por un crimen que no cometí Y ahora vos ¿A quién amaba? ¿Me querés capaz de matar a una persona? ¿Y a un hijo inventado? Tenés razón No, no alcanza la razón Tampoco el amor Alcanzó Bueno, pero a pesar de todo Nos seguimos amando Parece que tan frágil no es nuestro amor Yo te amo más que nada en el mundo, Mercedes Mirá, no me digas nada Me ves como una asesina Cuando la única persona capaz de matar es Julia ¿Dónde estás? En mi casa Voy para allá Te lo pido, por favor Tenemos que vernos No, Antonio No nos vamos a ver ni ahora ni nunca Te pido, por favor, que respete mi decisión Sara ¿Seguís ahí? Yo Sara, vos sos la única Que puede sacarme de este dolor Yo tuve un hijo Que tendría en este momento La misma edad de Antonio Y yo siempre pensé que estaba muerto Porque me lo quitaron Fue Octavio Pero Vicente lo ayudó Y yo ahora me enteré De que ese hijo está vivo, Sara Entonces mi pregunta es Antonio Ese bebé que vos criaste Es mi hijo, Sara Antonio 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 Sara Es hijo mío Antonio 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 Es mío 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Es ella? ¿Estás segura? Mercedes. Es la anunciada. Pero las fotos de sus marcas de nacimiento podrían engañarte. No, lo vi con mis ojos en su propia piel. Le saqué fotos para compararla con las iluminaciones del libro. Son idénticas. Parece tan vulgar. Tráela, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vos? ¿Estás vivo? Playbeca Altenbluts. ¿Qué le dijiste? Que se guarde su sangre fría, que no se altere. ¿Ustedes se conocen? Sí. Hace como ocho años, ¿no? Fue en Alemania, en un pueblo. Yo ya me había enterado de mi verdadera identidad y de cuál era mi misión. En esa época investigaba la logia de la cruz invertida. Y así conocí a Gretel. Ella trabajaba como entrenadora de los escuadrones especiales de la logia en Alemania. Y la abordé. ¿Español? ¿Español? El acento nunca se pierde. Héctor Grosch. ¿Qué quiere? Sé quiénes son y quiero ser parte. ¿Cree que es así de fácil? No. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por pertenecer. Creo en la causa de la cruz invertida. Quiero ser parte de la logia. Yo me voy a contactar con usted. ¿Pero entonces Gretel es parte de la logia? Como las dos columnas de Hércules. El cancerbero de la causa. ¿No le ven los colmillos? Si fuera tan buena como eso, no estaría así equiparado. Vivo. No es que seas mala lo tuyo. Lo que pasa es que yo soy muy bueno en lo mío. Finalmente esta mujer me aceptó. Y fuimos grandes amigos. Me infiltré en la logia con aquella identidad falsa de Héctor Grosch. Fiel discípulo de Gretel. Pero Gretel es una mujer muy inteligente. ¿Cuándo vuelve nuevamente a Villisterra? No estás preparado todavía. Quisiera que confiara en mí. He demostrado mi pasión y fidelidad a la causa. Yo voy a decir cuándo es el tiempo. Yo quisiera que lo considerara. Sé quién sos, Héctor Grosch. Sos el hijo del gran maestre. No deberías haber nacido. Se equivoca. No soy ese que cree. Te investigué. Ni usaste. Sos un error. Tu madre y el gran maestre no debían tener un hijo. Y ese error va a ser reparado. No, se equivocan. Malinterpretan el libro. Yo soy el foratero. Yo soy quien los puede salvar. Necesito hablar con el gran maestre. Tengo que explicarle. No deberías estar muerto. Yo te vi muerto. Pero estoy aquí. Y vine a recuperar mi lugar. El gran maestre no va a permitirlo. No te preocupes de eso. Ya me encargué de él. ¿Qué le hiciste? De verdad no te importa saber por qué te tengo acá. Si vas a matarme, hacelo ya. No. Te necesito viva, mi amor. Viva. Si te secuestré, lamentablemente es porque eras la única persona que me conoce en Vigisterra. Pero no te voy a matar. ¿Y sabes por qué? Porque necesito que me ayudes a desplazar a Octavio para recuperar mi lugar en la logia. Nunca. Mejor matame. Jamás voy a traicionar a Octavio. Tú me vas a ayudar. Me tenés que ayudar. Bienvenida. Somos herederos de sangre En muerte y en vida Somos herederos de un amor Cuando pienso en ti Siempre brilla Y me dirá que te ame Que seas fija Mirá, estoy seguro que cuando las heridas cierren Vos vas a poder hablar con ella No, que dale tiempo, dale tiempo. Mercedes está enojadísima, no me quiere ni ver. Yo soy el idiota que confía en Julia y desconfía de ella. La culpa es mía. Bueno, en cuanto a Julia, podés conseguir un abogado e iniciarle una demanda por daños morales. Bernardo, te pediría que no me hables de Julia. Tengo ganas de matarla, ¿entendés? Pero la mierda tiene la que voy a matar. Pero dejá de pensar en él. ¿Por qué no le contás lo que abrió hasta de Martín? No sé si es el momento. Bueno, contame algo. ¿Cuál va a ser el momento? No, que rastré una caja fuerte a nombre de Martín Sastre en un banco de capital. ¿En serio? Estoy seguro que la llave esa abre la caja fuerte. Bueno, pasame la sucursal y los datos que yo hago hoy. Hecho. Bien. Mirá que va solo. Yo me tengo que quedar acá con Sabina. Está muy preocupada con todo lo que está pasando con las embarazadas. Vos quedate, vos quedate que voy solo. ¿Qué me va a hacer bien irme de acá o olvidarme un poco de esta turra? ¿Sabés lo que me jode? Que Julia sabía todo, ¿entendés? Esta hija de puta sabía todo. ¿Por qué querés decir? Que sabía, sabía que Mercedes tenía los análisis y que me lo quería. Esta mina es capaz de cualquier cosa. ¿A dónde vas, Antonio? Voy a no ir a Mercedes. Vos llamé a Vicente y no buscás a Julia. Pero pará. Haceme caso, carajo, que es urgente. Bueno. Por favor, señorita, necesito volver a hablar con la señora Sara Puentes. Sí, hablé con ella hace un rato. Como una crisis. Pero, ¿está bien? Claro que comprendo, por supuesto. Discúlpeme. Muchas gracias. ¿Qué pasa, Vicente? ¿Por qué? ¿Qué descubrió Mercedes? Bien, voy para allá. Sí. Permiso. ¿Tenés un minuto para hablar? ¿De qué querés hablar? Del directorio quiero saber si lo vamos a aceptar a Rafael o no. Ah, pero no lo puedo creer. ¿Cuántas veces tengo que decir que mi respuesta es no? ¿Cuántas veces tengo que decir que yo también soy parte de esto? ¡Ey! Hola. ¿Qué haces? Bien. ¿Qué pasa? Nada. Nada. No, no, algo pasa. Te conozco. ¿Qué pasa? Nada, estaba pensando en mi mamá. ¿Qué pasa, mamá? Que sigue mal conmigo. Emi, tu mamá sigue mal con ella. Le pedí que no me hables mal de ella. Bueno, perdóname, no fue mi intención. ¿Me vas a agregar en este acta? Regina no te quiere dejar entrar como socio. Bueno, la puedo convencer. No, no quiero que te metas con ella. Yo no me meto con ella. Ella se mete con cualquiera que piense distinto a ella. Emilia, para mí es fácil. Benicio me quiere en la bodega. Supongo que vos también y yo quiero estar. Pero vos estás con Octavio. No, yo estaba con Octavio. Me abrí esta mañana. Ah, ¿y cómo lo tomó? Pésimo, como toma él las cosas. Pero me importa un carajo. Octavio es pasado. Para todos. Inclusive para Bidisterra. Emi. Yo quiero empezar de nuevo. Empezar otra vida. Quiero dejar el pasado atrás. Quiero dejar a mi viejo, a tu vieja, a Octavio. A todos los que nos hicieron mierda. Quiero dejarlos atrás. Y empezar de nuevo. ¿Sabés? No entiendo. ¿Qué querés que la deje sola a mi mamá? No, no te pediría eso. Es tu mamá y está bien que la cuides y yo te voy a ayudar. Pero quiero estar más cerca tuyo. ¿Ya estás cerca o no? Más cerca. No te entiendo. ¿Podés ser más claro? Quiero que te cases conmigo. Lucas, ¿no me ayudás con estas botellas? Que hay algunas que vinieron falladas. Hay más en el patio. ¿Por qué no vas a buscar? Después hay que reclamarlo y nos clavamos con él. ¿Qué? ¿Te puedo ayudar? Ahora te ayudo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Vos de verdad pensás que yo tengo problemas con el alcohol? En serio te pregunto, ¿eh? Sí, a mí me parece que tenés un problema. Vení, sentate un segundo. Sí, claro que me parece que tenés un problema. Pero no creo que seas alcohólico todavía. ¿Cómo todavía? Sí, tuviste un montón de actitudes. Que nosotros que te queremos estamos preocupados. Pero no te tiene que dar vergüenza. No, a veces me da vergüenza la vida que tenemos. Eso me da vergüenza. Y tomo porque, no sé, me divierto, me olvido de todo eso. ¿Me entendés? Sí, bueno, sí, claro que te entiendo. Y está bien que lo reconozcas, que lo haces por eso. Pero tu vida no es una mierda. Mi vida no es una mierda con todo lo que pasé. Bueno, ¿ves? Lo que pasa es que estamos malditos. No, malditos no estamos. Lo leíba, tenemos errores. El alcohol es un error para vos. Pero no tenés una vida de mierda, Lucas. Tenés un futuro. Tenés salud. Tenés una familia. Pero no la tengo Emilia. Y bueno, justamente, te tenés que recuperar. Vos. Para estar bien con ella. Si eso es lo que querés. ¿Es eso lo que querés? Bueno, no puedo hablar con vos. ¿Cómo por qué no podés? ¿Por qué no? Porque me ponés nostálgico. Podrías haber llorado un poco con todas las cosas lindas que te dije. Qué ridículo que sos. Es que sos mi hermano chiquitito. ¿Cómo no te voy a cuidar? Gracias. ¿Me llorás ahora con unas cajitas que están por ahí en el patio? ¿Eh? ¿Qué con las botellas? Que hay muchas para revisar. Vamos. Cajones fuertes trae, ¿eh? ¡Me advertí! ¡Que no te metieras conmigo, te lo admití! Salí, Julia. ¿Qué te pensás que ganaste? Te enterraste viva contándole a Antonio la verdad, Mercedes. Estás totalmente loca. Lucas, salí de mi casa. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Hacés muy bien porque esta vez sí que te voy a matar, de verdad. ¡Lucas! Ya va, Mecha. Te voy a matar, ¿entendés? ¡Hija de puta! ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Lucas, asúdame! ¡Eh! 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 ¡Pará, pará, pará! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya se le desmayaste, hija de puta! ¡Pará! ¡Sos una enferma! ¡Pará! ¡Levantate! ¿De qué mierda estás actuando? Te podés calmarte, ¿podés calmarte? Eh, ya está. Ya está, bien. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Ey! Ya está. Antonio, nos mandamos una cagada, ¿eh? La matamos. Nos dijeron que el embarazo está con problemas muy delicados y con todo lo que está pasando con las mujeres embarazadas en este pueblo. Hay muchas mujeres que perdieron su embarazo y parejas jovencitas que no pueden quedar embarazadas. Es muy raro, Rafa, es muy raro. No, no es raro, era por el agua que está envenenada, pero ya está. No, no, yo tengo una angustia que me dice otra cosa. Sos un error. Vamos a pagarlo todos. ¿Cómo pagarlo? Se refiere a una maldición de los libros sagrados. Soy hijo del gran maestro y como una antigua integrante de la logia. Expulsada. Los dos vivieron morir. Para vos. Gracias. Frida. La tengo con calmantes porque está dolorida, pero está bien, estable. Bueno, entonces vamos a dejar que duerme, mañana yo no llevo ropa y esas cosas. Parece que soy el único que te visita. Lo que pongo es tuve la capital y cuando vuelvo hablamos y me decís... ¿Por qué tenés que hacer en capital? Porque Bernardo descubrió que la llave que tenía Martín es de una caja de seguridad de un banco de capital. Sí, 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 está bien. Voy y vengo la vida. Yo necesito saber si ese bebé que vos criaste es mi hijo. Quiero que me digas la verdad o simplemente si es una locura y yo me tengo que olvidar de esto. No es una locura. Es la verdad. ¿Qué pasó? ¿Te enteraste? ¿De qué? Yo suponía que no sabía nada, por eso vine. Eh, Julia, Mecha, eh, murió noche. Me estás mintiendo, me estás mintiendo para que me aleje de vos. Decime que es un chiste porque no puede ser. No, no, no te estoy mintiendo. Me voy a casar con Rafael. Es la caja 314. Acá está el documento. Gracias. Bien. Usted no es el titular. No, no, pero acá tengo una orden del juzgado de Visterra que puedo acceder a la caja. Está bien, pero de todas maneras la caja fue cerrada ayer. ¿Quién la cerró? El señor Martín Sartre, el titular. ¿Qué número de caja? 314. El DNI, por favor. Martín Sartre. Julia. Murió, falleció noche. Parece que fue a causa de un hemorragia que le provocó el golpe. Antonio. Tengo que detenerte. 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 Gracias.